Tras el éxito obtenido en la pasada edición, realizada desde marzo a junio de este año, donde se pudo comprobar el interés que había por este tipo de programas con una audiencia del 90%, esta Concejalía de Cultura, con su alcaldesa Noelia Arroyo al frente y su concejal delegado Nacho Jáudenes, ha decidido apostar por su continuidad y seguir dirigiéndonos a las edades más tempranas y potenciar la conciliación familiar desde la actividad cultural, para así favorecer una experiencia conjunta que sirva para alimentar, nutrir y enriquecer las relaciones familiares a través de las artes escénicas. Agradecemos a la Concejalía de Educación el apoyo y la difusión de este plan cultural mediante los centros educativos para hacerlo llegar a todas las familias. Esta nueva edición de Teatro en Familia se celebrará de octubre a enero, los sábados por la mañana, y destaca por la variedad de propuestas escénicas en su programación. Una programación realizada por Noelia Sidrach desde Luminiscencia, llena de magia de la mano de artistas como Lean Magic, un mago cartagenero dedicado a la magia infantil que tenemos aquí presente, de cuentacuentos teatrales, bueno no sé si se ha llegado todavía, pero estará a punto de llegar, de cuentacuentos teatrales, musicales, como también en inglés. Estos últimos vienen de la mano de Arena Aprende, de la que su directora Vicenta Egin nos ha traído este programa, para garantizar el sello de calidad con el que cuenta esta productora teatral de la región de Murcia. Continuamos con la colaboración, como hicimos en el anterior ciclo, de Títere Murcia, que nos trae varias propuestas de los más distinguidos espectáculos de títeres. Mencionar que el nuevo Teatro Circo, mediante una de estas propuestas de títeres, formará parte esta vez y por primera vez del prestigioso Festival Internacional de Títeres de la región de Murcia, en su vigésimo segunda edición, que lleva a cabo y que tendrá lugar entre el 3 y el 13 de noviembre. Contamos con la presencia del director del festival, Ángel Salcedo, y muchas gracias por acompañarnos. Además, esta edición contará con más música, incluyendo en su programación distintos conciertos de prestigiosos grupos dedicados al público infantil. Entre ellos, destacamos la presencia de Yo Soy Ratón, la famosa banda de música a nivel nacional que tiene, supongo, algunos conoceréis, sobre todo los padres y madres de los niños, una exitosa canción que se llama Caca y que, mediante sus conciertos de rock, para los más pequeños y pequeñas nos plantea una mirada respetuosa hacia la infancia con canciones que harán pensar a toda la familia. Abrimos este sábado el ciclo de teatro en familia a las doce y media con Howard Shaw, de Juan Mucha Magia, que tras el éxito que obtuvo en la edición pasada, con entradas agotadas el primer día, viene de nuevo con más aventuras y su espectáculo de magia ambientado en Harry Potter. A continuación, les vamos a dejar un avance de la programación. Por último, comunicar que tienen toda la información a su disposición en la web del Nuevo Teatro Circo.